Hola, sean todos bienvenidos a este espacio formativo. En esta ocasión vamos a hablar de la palabra, tema que se desprende de la clase de fonética y fonología impartida por el licenciado René Carballo. Hoy vamos a hablar de lo que es la palabra en sí y las clasificaciones de las mismas. Bien, la palabra es un conjunto o secuencia de sonidos articulados que se puede expresar gráficamente con letras y por lo general esta tiene un significado. También se le conoce como la unidad mínima con función sintáctica dentro de lo que es una oración. Ahora miremos de dónde viene el término palabra. Este viene del latín parábola y expresa uno de los elementos más imprescindibles dentro de cualquier lenguaje. Y se trata de lo que es un fragmento funcional de una expresión. Esta está delimitada por lo que es una pausa y también acentos para darle sentido a lo que es la oración. Bien, ahora sí entremos a lo que es la clasificación de la palabra. Vamos a ver cuatro clasificaciones. La sintáctica, la semántica, la morfológica y la fonética. Dentro de la clasificación sintáctica encontramos por primero los sustantivos. Estos nombran personas, seres vivos, también nombran cosas o ideas. Y tenemos los pronombres, que estos son los que sustituyen al sustantivo y realizan sus mismas funciones. Por ejemplo, él, ella, ellos, etc. También tenemos lo que son los adjetivos. Estos son algunos modificadores que modifican al sustantivo y también le dan atributos. Por ejemplo, horrible, bonita, hermosa, etc. Vemos el verbo, que este es el núcleo de lo que es el predicado. Y también nos indica las acciones. Por ejemplo, gritó, expresó, etc. Ahora los adverbios tienen la función de modificar cualquier verbo. También pueden modificar los adjetivos y los adverbios. Por ejemplo, deprisa y podemos decir la palabra lamentablemente, que también es un adverbio. Ahora bien, miremos las preposiciones. Las preposiciones unen palabras o sintagmas dentro de lo que es una oración. ¿Cuáles son estas? Algunos de ellos son a, contra, bajo, desde, etc. Los determinantes. Estos identifican al sustantivo y precisan su significado. ¿Cuáles ejemplos les puedo dar? Les puedo decir aquel, él, esa, esta, etc. También están las conjunciones o nexos. Estas nos permiten unir ideas. Como ya su término lo dice, por ejemplo, si yo les digo Mario y María, la letra I es quien nos permite unir lo que son los dos nombres, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven los nexos. Están las interjecciones, que estos funcionan como una oración independiente. Por ejemplo, si en un lugar dice Cuidado, no hay necesidad de más palabras para entender que por ahí hay que tener precaución. Ahora tenemos lo que son las locuciones. Son un grupo de palabras que funcionan con una sola. O sea, por ejemplo, si yo digo una mujer de palabra, quiere decir que esta persona es honrada. Bien, ahora vamos a la clasificación morfológica de la palabra. Aquí están las variables. Esta, como su término lo dice, permite variaciones. Niña, niñas, niños, aniñado, etc. En las invariables no permiten variaciones. Es decir, en, de, por, ahora, duerme, con, son palabras que no permiten variaciones. Ahora, vamos a ver las simples. Estas están formadas por un único lexema. Por ejemplo, sol, pan, lunes, etc. Y las derivadas, que estas sí derivan de otra palabra. Por ejemplo, la palabra mar. De esta palabra se pueden derivar marino, marítimo, ultramar. Ahora están las primitivas. Estas palabras no derivan de otras palabras. Por ejemplo, hombre, árbol, virtud. En las palabras compuestas, formadas por dos o más palabras simples, ¿verdad? Como, por ejemplo, telaraña o la palabra rojiblanco. Y están las palabras también parasintéticas. Estas están formadas por composición y derivación. Ejemplo, norteamericano. Ahora vamos con la clasificación semántica de las palabras. En la clasificación semántica encontramos las léxicas. Estas tienen un significado léxico. Por ejemplo, casa, árbol, verde, correr, grande. Aquí vemos que al mencionar una de estas palabras, no nos podemos imaginar otra imagen que la misma. En las gramaticales no tienen un significado léxico. Ejemplo, a, por, con, i, de y la son palabras gramaticales. Ahora vámonos con las monosémicas. Estas poseen un único significado. Por ejemplo, mesa y casa. Ahora, las polisémicas sí poseen varios significados. Por ejemplo, banco. Podemos ser el banco donde hacemos nuestros depósitos de dinero y retiro del mismo. O el banco donde nos sentamos. Ahora están las sinónimas. Estas palabras que significan completamente lo mismo. Está boda, matrimonio, que es lo mismo. Pelo, cabello, también es lo mismo. Las antónimas significan los contrarios. Caliente, frío. Alto, bajo. Ahora vamos a ver las homónimas. Estas tienen tres subdivisiones. ¿Cuáles son? Son las homógrafas, las homófonas y las parónimas. Empecemos por las homógrafas. Estas tienen igual escritura, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, el ejemplo que le daba anteriormente, ¿verdad? En las homógrafas cabe, que es la palabra banco. Este banco, como le decía, de depositar el dinero y banco de sentarse. En las homófonas, como su palabra lo dice, homófonas de sonido. Estas tienen igual sonido, pero tienen diferente escritura. Ahora, pongamos por ejemplo la palabra botar. Botar de ejercer el sufragio y botar de depositar basura en un basurero. Están las parónimas, que estas tienen al igual, tienen similitud tanto en escritura como en sonido. Por ejemplo, expirar y expirar. Tenemos los hipónimos. Estos son pertenecientes a un solo campo semántico. Por ejemplo, si yo digo lunes, martes, miércoles, o digo enero, febrero, marzo. Y los hiperónimos forman un campo semántico del cual se derivan. Las anteriores, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, encajan en días. Y ahí sería un hiperónimo porque las abarcaría un solo campo semántico. Ahora vamos con la clasificación fonética de las palabras. Empecemos con las agudas. En las agudas, la acentuación recae en la última sílaba. Por ejemplo, además. Ahora las graves, que también se conocen como llanas. La acentuación de estas recae en la penúltima sílaba. Por ejemplo, bolívar. En las estrúgulas, la acentuación sobrecae en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, árboles. Y las sobresdrúgulas, la acentuación recae en lo que es la trans-antepenúltima sílaba. Por ejemplo, dictamelo. Bueno, esta ha sido lo que es la palabra y la clasificación de las mismas. Espero haya sido de su entendimiento, ya que nuestro principal objetivo es ayudar a engrandecer su conocimiento. Espero nos puedan acompañar en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.